El bebé seguro estaba pensando... No, no, el bebé Vita estaba pensando, vas a perder, idiota. No digas eso. Otra vez nos estaba diciendo, ¿saben ustedes cómo es que se gana una elección? Porque él cree que somos tarados como él, ¿no? Para ganar una elección hay que sacar más votos que el otro. Ah, caramba. Esto es una primicia, ¿no? Este era un titular del canal público venezolano. Primicia. Si usted quiere ganar una elección, no puede sacar menos votos que el otro. Hay que sacar más. Entonces, Chávez estaba seguro de que iba a ganar. Y entonces por eso decía que este era un día de una gran ganancia para Venezuela. Con el bebé ahí secuestrado. Estas jornadas significan ganancia para la patria venezolana. Ganancia para la democracia venezolana. Ganancia en la construcción de una democracia verdadera. Donde hay un debate intenso. Ustedes, los periodistas de otras partes del mundo... Ahora, si tanta ganancia hubo ayer para él, si ha salido tan ganador, ¿por qué lo convoca, digo, de aquí a medio año a otro referéndum? Que le pregunte al pueblo venezolano si quiere que se quede hasta el 2013 o si quiere que se vaya allá. Para que todos sigamos ganando. No detengamos estas ganancias que son tan convenientes. Que convoque a otro referéndum y que le diga, ¿quiere aguantarme cinco años más o mejor me voy? ¿No? A un lado en la cartilla que esté la foto de Chávez y al otro lado que esté el huevo, la leche y el pan. ¿No? Que es lo que no hay. Entonces que Chávez pregunte, ¿estos próximos cinco años qué prefieren? ¿Tomar leche, comer huevos o aguantar al burro rebuznando cinco años más? Más ganancia para Venezuela, propongo yo. Veamos cómo estaban de contentos los chicos chavistas que estaban tan seguros de ganar. Veamos cómo celebran este triunfo pírrico de la oposición. En fin, cuatro millones trescientos setenta y nueve mil trescientos noventa y dos, con un porcentaje de cuarenta y nueve punto veintinueve por ciento. Pobre, les han roto el corazón. No podían ni dar la cara, estaban todos así, ensimismados. Parecía una sesión de oración. Parecía un grupo espiritual. Estos que antes lanzaban salivazos, disparaban, andaban en moto ahí, disparando a los estudiantes, encapuchados. De pronto eran monjes tibetanos. ¿No? Rezando así, en pequeñas cofradías de oración. ¿No? Allá adentro seguro tenían un bebé también secuestrado, ¿no? Ahora, se dio el caso curioso de que ya concluida la votación en Venezuela, pasaban las horas y las horas, y nadie sabía nada. Había unas encuestas a boca de urna que circulaban que decían que había ganado Chávez. ¿No? Porque la gente cuando sale de votar, miente. ¿Usted por quién votó? Yo voté por Chávez. Mentira. Habían votado por el no, pero mienten porque tienen miedo, porque es una dictadura. Pero pasaban las horas, cuatro, cinco, seis horas, nadie sabía nada. Entonces todos pensamos, se está acá urdiendo un fraude. Están cambiando las cifras. Que a lo mejor las cambiaron. A lo mejor el triunfo del no fue más rotundo. Pero lo rebajaron. Porque Chávez se encerró con la señorita esa de nombre Iberosímil Tibisay. ¿No? ¿Por qué se encerraron Tibisay y Chávez? La señorita Iberosímil Tibisay tendría que haber dicho, estas son las cifras. Entérense todos. Chávez también, todos a la vez. ¿Por qué con Chávez primero? Bueno, lo cierto es que en la Argentina, un canal que es un poco pintoresco, crónica, a las nueve de la noche, o antes incluso, ya daba el triunfo del no. ¿Cómo es que en Argentina sabían que había ganado el no y los venezolanos no lo sabían? La televisión. Lo anticipamos a las veinte y cuarenta y seis. Vierde Chávez. A más de seis horas de cerrado los comicios, no dieron ningún resultado. Me encanta esa musiquita que pone, ¿no? Es como la música de un circo, ¿no? Sí, solo falta que salga el burro ahí, lleno de pellizcos. ¿Cómo les deben doler los pellizcos a Chávez, no? Debes sentir en esa panza pantagrólica que posee cuatro millones y medio de pellizcos. Y no solo en la panza, le han pellizcado el cuerpo entero, le han pellizcado las nalgas también. Y los colgajos, todo. Las ubres, todo pellizcado. Está el dictador hoy, el burro pellizcado. Regresamos después de la pausa con el burro pellizcado. Bueno, es una noche de gran felicidad. Porque, no solo para los venezolanos, para todos quienes queremos la libertad en ese país. Porque ha perdido el dictador. Y sus días están contados. Tal vez sean años, pero no se podrá quedar tanto tiempo como él quería. El pueblo se lo ha dicho clara y vigorosamente. Ahora, así fue como la señorita Tibisay nos contó que Chávez se había perdido. Ella estaba compungida. Se parece un poco a Betty la fea y quería llorar. Opción del no, cuatro millones, quinientos, veintidós mil, trescientos treinta y dos. Con un cincuenta y uno, punto cero cinco por ciento. Bloque del sí, cuatro millones, trescientos, treinta y cinco mil, ciento treinta y seis. Con un porcentaje, cuarenta y ocho punto, noventa y cuatro por ciento. Tenemos aún... Mi amor, cómo le dolió decir eso, ¿no? Ella tendría que haber dicho bloque de sí, todos esos votos más el mío. Pero perdimos. Y luego sacarse los anteojos de esta señorita Betty la fea y llorar. Restregarse los ojos y estallar en lágrimas porque ella quería que ganara su jefe, que es Chávez. Ella trabaja para Chávez, ¿no? Ella no trabaja para la democracia venezolana, pero perdieron. Porque la señorita Tibisay también creía como Chávez que iban a ganar. Entonces no se tomaron el trabajo de hacer un fraude. Estaban ya todos celebrando el triunfo. Esto les pasó a los sandinistas de Nicaragua también, pues, cuando perdieron. Estaban seguros de que iban a ganar. Así pasa, señorita Tibisay. Pero que vea a Agli y Betty para que mejore su humor. Bueno, un observador español nos dice, escandalizado, la verdad, que cómo es que el poder electoral venezolano, si se supone que es independiente, le va a dar la información a puertas cerradas a Chávez y a espaldas de la sociedad venezolana. Él dice con toda razón, esto es tercermundista. Ustedes dieron ayer, no me refiero naturalmente a la sociedad venezolana, me refiero al gobierno del señor Chávez. Fue un espectáculo tercermundista, desde el punto de vista de lo que es el recuento electoral y lo que es la maquinaria democrática. Y los que fueron verdaderamente humillados fueron los venezolanos que querían acostarse conociendo unos resultados y sabiendo cuál era el resultado. Y les tuvieron hasta las dos y media de la madrugada, hasta que el señor Chávez dirimió si iba a reconocer o no iba a reconocer unos resultados que se conocían desde las nueve de la noche. Y que tal vez esos resultados eran una derrota aún mayor para Chávez, que él de alguna manera encubrió. Imágenes inolvidables de las celebraciones del no en las calles de Venezuela. ¡Estudiante! 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 ¡Estudio! 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 solo sea Baduel, pero Baduel fue un chavista, ¿no? Es un chavista arrepentido, es un ex-chavista. Baduel sacó a Chávez de la cárcel. Pero es verdad también que Baduel tuvo el valor moral, el coraje cívico de oponerse a Chávez ahora. Pero la oposición resurgió guiada por los estudiantes. Veamos lo que dice un enemigo de Chávez eufórico por la victoria. ¡Qué satisfecho! ¡Satisfecho! Porque no hemos perdido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Fue un mes de calle, demostrando a nuestro gobierno que va a ser minoría. Y veamos ahora cómo la oposición celebra el triunfo del no como si fuera un gol, como si Venezuela hubiera ganado el mundial. ¡Qué momento! ¡30%! Más que enocuente, la celebración del comando de campaña por el no en el estado de Anzuategui que se instaló.